Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy tenemos una novedad Como sabéis, el Garmin Fenix 5 Se nos acababa la garantía por decir una manera Y nos fallaba lo que era a la hora de cargarlo Lo que era la base, nos había entrado humedad por el tema de haber nadado Y todo esto, pues bueno, cuando le meten mucha caña el tema De dispositivos electrónicos, ya sabéis que a veces pues Me empiezan a fallar Entonces, hemos aprovechado y bueno, la verdad es que la garantía no la ha cubierto Y nos han devuelto el dinero Entonces hemos podido comprarnos el nuevo Garmin En este caso, el Garmin Fenix 6X Pro Ya sabéis que hay Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6X o el Pro Y luego también estaría el Solar El que se carga también a través del Sol Cosas que hay que decir de este reloj Primero de todo, precio, unos 600€ Como podéis ver, su carcasa, aquí lo tenéis Además, tengo que decir que es bastante bonito Va, está muy bien, se adapta muy bien La verdad es que la correa de silicona Como siempre, cada dispositivo de Garmin va mejorando Y se van notando también los detalles Bueno, cosas importantes me han impactado Como digo, precio 600€, carcasa de 51mm Resolución de 280px Y un peso de unos 90 gramos Cosas que tiene que me ha encantado Principalmente a la hora de nadar Dice la marca, no lo hemos podido probar aún Que te mide la frecuencia cardíaca en la muñeca nadando Ojo, esto con el anterior no se podía Pero llega un momento que cuando te ponías a nadar Directamente te ponías no lectura Cosas chulas que he incorporado Tener lista de Spotify es más sencillo Porque tiene 32GB de memoria Y además, ves que la interfaz a la hora de entrar en esos modos Es mucho más sencilla Otra cosa que también tiene, que me han gustado muchísimo Como ya sabéis, pues este también lo tiene antiguo El tema de la música, de pagar, mapas, wifi Como comentaba también Resistencia a agua para nadar 10 atmosferas Como siempre, pues seguimos manteniendo La frecuencia en la muñeca, altímetro, V2 Max Y aquí hay algo que está muy chulo Que aún no hemos probado Y sí que han incorporado en este Fenix Que es la aclimatación por pulsioximetría A ver si lo digo bien, que a veces me lío Cosas que hemos notado con el 5 Facilidad de sincronización con todos los datos al móvil O con wifi Eso me ha dado mucho la sensación de como es la casa Apple Yo por ejemplo utilizo un iPhone Y utilizando un iPhone pues con el ordenador Mac Que es Apple también, o el portátil Es muy sencillo pasarse información, hacer copias y todo esto Pues me ha dado la misma sensación ahora mismo con este nuevo Fenix Así que he visto que han modernizado La manera de cómo se pasan los datos del reloj a los dispositivos Y eso me gusta mucho También cosas que nos han gustado bastante Es la facilidad en la que nos hemos encontrado a la hora de conectar por ejemplo el Garmin Pay O sea, para pagar Eso también es algo que han mejorado bastante Y como digo, nuevo Garmin Mirad, me lo voy a poner para que veáis como queda Ya os digo Sinceramente 90 gramos Es muy ligero Y una de las cosas que más nos importaría Ya hablando un poquito del tema friki A la hora de 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 ultradistancia Algo que me interesaba muchísimo Si lo ponéis en modo ultratrack O sea, modo ultradistancia Nos puede durar la batería hasta 60 horas Este era uno de los grandes problemas de la Garmin Face 5 Que La batería era cargarlo todos los días O sea, si es una persona que lo lleva habitualmente Y ojo, yo por ejemplo Tengo las aplicaciones Las aplicaciones quitando Spotify Todas las demás aplicaciones Todas las notificaciones Y el Bluetooth con el móvil Normalmente siempre apagado Solo activo pues para pasarme datos y tal O sea Sin todo eso Se me Se me Cada día tiene que cargarlo Con la tontería Entonces Este lo bueno que tiene es que dura mucho más De hecho te dice que si tú lo tienes solo Mirando sin hacer actividades Te dura hasta 21 días Entonces ha cambiado muchísimo el tema de la batería O sea, como os digo 60 horas en modo GPS Hombre Te daba tiempo para hacer Vamos Casi un Torre Jans O sea, carreras ya potentes, potentes Así que Eso es algo que nos ha gustado muchísimo Como digo también Nos ha gustado mucho La manera de Mirad, voy a quitar y así Lo podréis ver un poquito mejor Aquí su interfaz ¿Veis? Han cambiado bastante Luego mirad aquí Aquí tenéis toda la interfaz De cómo va saliendo ¿Veis? Y la verdad es que es muy 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 interesante Como veis Ahí siguen todos los datos Y de verdad que es algo que va Va muy bien Como digo, mira Spotify Mirad la forma fácil Que tiene de entrar Le dais Boom Y ya tenéis la canción allí Para vincularlo a unos auriculares Bluetooth O al móvil O a lo que haga falta Yo lo pongo en unos auriculares Bluetooth Y lo conecto en el móvil Y me olvido Cosas guay Que también tenía 5 El tema de Que tenemos entre los específicos Por ejemplo 3 kilómetros de calentamiento 8 series de 400 metros Con recuperación 30 segundos O 45 segundos Pues todo esto lo podéis meter En una de las aplicaciones Que tiene Garmin Y directamente podéis Podéis hacer ese tipo de entrenamiento Siguiendo Entonces eso os va marcando los pasos Entonces como tener Tres comillas Una persona encima tuya Te va dictando y diciendo ¿No? Porque muchas veces Ahí hacemos una serie Y te va a descansar un minuto Y en vez de descansar un minuto Descansas casi dos Entonces si el reloj ya empieza Estás obligado a empezar ¿Vale? Nuevo Garmin Fenix 6X Si tenéis preguntas Me las hacéis Yo la verdad es que estoy muy contento Muy ligero Muy bonito Y como digo La verdad es que estoy Muy, 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 muy Contento de verdad Así que un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis Garmin O Sunto O Polar Comentarme vuestros comentarios Buenas experiencias Malas experiencias Siempre Me gusta que Que se pongan cosas en el canal Para Que sea algo constructivo Para mejorar O sea comentarios De malos Negativos O sea solo Comentarios constructivos O de experiencias Que hemos tenido Así que nada Un saludo Y hasta luego